Que no hay mejor medicina, mejor tratamiento que el ejercicio, no hay mejor medicina que el amor, así es que irradien amor hacia toda su familia, quieran a toda su familia. Hay que ser siempre, unidas siempre en contra de esta enfermedad, si ponemos nuestra mente, nuestro corazón y nuestro amor y nuestra decisión, si tomamos una decisión de que podemos luchar en contra de esto, lo podemos hacer. A mí me detectaron cáncer hace un año y no voy por medicina. Dije yo voy a vivir y aquí estamos. También hace un año me detectaron cáncer, pasé quimios, pasé la vasectomía, pasé radiaciones y pues ya me dieron diálogo. Ya voy cada año a chequeos.